Con solo ver Con solo verte Con esto estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a controlar No más me dejas No más me dejas No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy bocacho y perdido Soy hombrecito Y a la cinta iré por ti No te arrepientas No te arrepientas Gracias por ver el video.